Carlos, bien, me voy a sentar yo y luego que arriba se me siente Ángel en una pierna y en la otra Luis. Sobre, sobre, sobre. Vamos a hacer la prueba de fuego. Ahí va. Órale. Luis, Luis. No pasa nada, no pasa en el piso. El banco más fuerte en el mundo. Aquí va. ¡Oh, oh, oh, oh!